En el nombre de nuestro don, Yahshua Mashiach, háblanos por mí, tu bendito Raja Kodesh. No queremos oír palabra de hombre. Queremos oír tu preciosa voz. Siéntense, por favor, amados a Him. Su servidor, ¿quién le habla? Doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet en español, gozoypaz.mx y la página en inglés, yacoswell.net Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Repito, nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. y hágalo pronto, porque los tiempos están acortando. El día de hoy, bendito es el nombre de Yahweh, iba yo a hablarles de otro tema, pero debido a la urgencia que hay por los tiempos que estamos viviendo y la información que nos va llegando, en esta semana, varios hermanos me hicieron varias preguntas a través de teléfono. Me dijeron, Roy, ¿qué hay sobre las lunas rojas? Porque en internet está circulando esto, pero no lo están manejando de una manera correcta, porque están asustando a la gente diciendo otra vez que viene el fin del mundo, etc. Pero vamos a verlo desde la perspectiva hebrea y desde luego también los sucesos que han acontecido con nuestro pueblo Israel. Ya vimos que eres descendencia, somos descendencia de Abraham. y también sin entrar en amarillismo, es decir, no asustar a la gente porque sí. Este libro que tengo es la Tanaj y están escritas todas las profecías. Yahshua Hamashiach dijo que en la tribulación la luna se pondría roja como sangre. Ahora, aquí tengo una explicación que nos hicieron favor de mandarnos hermanos que saben de astronomía. Entonces, hay varios tipos de eclipses. Perdón, yo desconozco muchas cosas en cuanto a este tipo de materia. pero en la semana me puse a repasar varias cosas y ahora con la información de los hermanos estamos más confiados en que vamos a dar una información valga la redundancia confiable. Es decir, no una información al garete, nada más porque sí. para los que les guste anotar es importante esto. Hay varios tipos de eclipses de luna y de eso habla nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Entonces, nuestra base de estudio no está en lo que diga la NASA sino en lo que diga Yahshua Hamashiach. Sin embargo, la NASA está dándose cuenta de muchas cosas pero ellos no saben por qué van a suceder esas cosas y que concuerdan con fechas de fiestas Moedim de Yahweh fiestas de Yahweh entonces vamos a empezar con el eclipse muy oscuro. Póngale así eclipse muy oscuro y aquí la luna es casi invisible en su totalidad. Ese es el eclipse muy oscuro. La luna es casi invisible en su totalidad. Ahora, pasamos al punto dos el eclipse oscuro es cuando se pone color gris o marrón u óxido. Ese es el segundo es el eclipse oscuro es un color gris. Ahora, el tercero es el eclipse oscuro rojo es aquí donde ya nos empieza a alertar el eterno a través de la información el eclipse oscuro rojo entonces en el centro es oscuro pero el exterior es muy brillante es mucho muy brillante y es rojo vamos con el cuarto le llaman los científicos eclipse ladrillo rojo todos conocemos un ladrillo rojo entonces su borde es brillante amarillento y vamos con el quinto que es un eclipse muy luminoso y es de color cubre rojo o naranja ahora estos eclipses han sucedido en fiestas o en fiestas del eterno o en o en sucesos muy importantes en el mundo por favor mucha atención no estoy hablando para nada de Kabbalah no para nada estoy hablando de eso estoy hablando de algo que dice Yashua Hamashia en el Bri Hadashah hay muchas profecías en la Tanakh y de lo que ya ahora con el uso de de telescopios y con gente bien preparada en esta materia nos han podido corroborar ahora muy importante pueden anotar esto hay unos eclipses que se llaman históricos porque lógico han sucedido en en cosas relevantes ahora en el año 32 de nuestra era hubo eclipse en la fiesta de Pesach y en la fiesta de Sukkot estoy hablando del año 32 en pocas palabras más menos cuando Yashua Hamashia aquí en la tierra tenía 32 años de haber venido a este mundo entonces es 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 interesante que fue en Pesach y que fue en Sukkot ahora cuando Yashua Hamashia murió en el madero hubo otro eclipse ese fue un eclipse parcial y debido a tanta tecnología tantas matemáticas el eclipse fue en el año 33 de nuestra era y fue en el día 3 de abril duró 50 minutos y fue cuando el cielo se oscureció porque Yashua Hamashia murió ahora hay varios tipos de eclipse eclipse de luna o eclipse de sol en este caso cuando el Mesías muere es un eclipse de sol entonces en pocas palabras la luna tapó la luz del sol estamos en lo correcto y de esa manera se oscureció ahora la señal estaba clara que como no quisieron aceptar al Mesías vendrían tinieblas para Israel y vemos que las profecías de Yashua Hamashia se cumplieron con la destrucción del templo en el año 70 a través del diablo de Tito ahora lo interesante es que en este año 2014 va a haber un eclipse y por favor anótenlo es el 15 de abril entonces es Pesach es el 15 de abril del 2014 romano y va a ser un eclipse total la duración va a ser de 3 horas y 35 minutos vamos bien y va a ser visible en Australia en el Pacífico y ojo mucha atención en América en América entonces sin duda alguna el eterno nos está avisando que viene pronto ahora va a haber otro eclipse y ese será un eclipse anular de sol el 29 de abril del 2014 pero vamos al eclipse que nos incumbe por las fiestas y el eclipse total de luna va a ser el 8 de octubre del 2014 y es Sukkot es Sukkot entonces si tú recuerdas acabo de dar un dato que nos han informado porque yo te digo no soy diestro en esta materia pero nuestros hermanos bendito Yahshua Mashiach miren voy a hacer un paréntesis hermoso que tengamos hermanos mesiánicos y hermanas mesiánicas músicos y que tengamos maestros y hasta astrónomos es una bendición eso aleluya y los bendecimos a todos ahora decía yo que en el año 32 de nuestra era hubo un eclipse en Pesaj y en Sukkot anunciando que Yahshua prácticamente ya abandonaría la tierra ahora póngan mucha atención por favor porque yo no lo veo como casualidad es ahí donde el Raja Kodesh nos va a ir ministrando a todos no nada más a mí a todos aquí y allá si un año antes hubo eclipses para anunciar que Yahshua partiría independiente del eclipse que hubo en su muerte bendito es el abacador va a haber eclipses entonces en el 2014 y van a ser fechas de fiestas y sobre eso voy a hablar ahorita un poquito de la historia del pueblo de Israel ahora anoten este dato por favor es importante en el año 2015 romano habrá otro eclipse total el 4 de abril 4 de abril del 2015 romano la duración va a ser de 3 horas y 35 minutos y será visible en Australia Asia y Pacífico entonces si todavía estamos acá ese eclipse no lo veremos digamos pero es Pesach eso es lo importante que es Pesach entonces en pocas palabras el eterno no dejará ningún rincón de la tierra sin que avise a través de estos eclipses el diablo siempre ha puesto mucha superstición en todo lo que es eclipses pero nosotros no tenemos nada que ver con eso ahora anotaron bien que es 4 de abril del 2015 3 horas 35 minutos perfecto es Pesach va a ser Pesach del 2015 ahora el 28 de septiembre de 2015 será otro eclipse total la duración va a ser de 3 horas 20 minutos ahora mucha atención va a ser visible en el Pacífico en América en Europa en África y Asia no deja nada el eterno bendito es el y esta fiesta será Sukkot del 2015 ahora perdón que vaya yo a ir de un lado hacia otro porque tengo aquí muchísima información tal vez no me dé tiempo de dar toda la información pero estoy dando lo más relevante entonces anotaron todos los eclipses está siendo filmado y grabado ahora decía yo que faltan dos meses hebreos porque estamos a 25 de enero del 2014 y el 14 de abril será Pesach entonces atención amados dos meses hebreos para Pesach más los 14 días más estos días que faltan que son prácticamente 7 días ahora sabemos que la iglesia católica romana sirve al sol entonces anoten esto porque va a ser interesante hace ratito un saquén me hacía anotar estos estos datos los corroboramos y son ciertos cuando nació Juan Pablo II hubo un eclipse de sol y cuando murió Juan Pablo II hubo otro eclipse de sol ahora no es casualidad todo esto porque recuerda que la iglesia católica romana y todas sus hijas adoran en domingo sonday día del sol es el día del sol entonces nace Juan Pablo II y eclipse de sol muere Juan Pablo II eclipse de sol ahora estamos tratando de decodificar más información y si el eterno y si el eterno lo permite lo iremos dando para todos los hermanos a nivel general los amados roín los pastores los ancianos todos hermanos porque es muy importante esto el eterno no deja nada libre nada sin explicación el eterno el eterno tiene todo en sus manos bendito es el abacador a ver voy a hacer un resumen Pesach y Sukkot de este año 2014 romano eclipse 2015 Pesach Sukkot eclipse y los dos son lunares ahora hay otros datos por ejemplo cuando fue la inquisición española y entre el año 1493 y 1494 estoy hablando de la inquisición española no de la expulsión de los judíos que también es un acto relevante hubo eclipse también eclipse de luna y son lunas rojas por todo lo que ya la ciencia ha venido descifrando bueno perdón que les decía ya vaya yo de aquí para allá mil disculpas el 18 de mayo de 1920 es cuando nació Juan Pablo II y un eclipse de sol y el 2 de abril del 2005 hubo otro eclipse de sol cuando fue ordenado hubo otro eclipse de sol es decir que no hay casualidades acá ahora me voy a atrever a decir esto atando todo poder del diablo en el nombre bendito de Yahshua He venido diciendo que es muy probable que hayan clonado a Juan Pablo II y que después digan que resucitó recuerdan todo lo que presentamos aquí del sarcófago trapezoide del velo que pusieron los masones y los francmasones que es un símbolo de resurrección ese velo es de seda y todo el ritual vamos a ir platicando muchas cosas más entonces decía yo ayer fuera del aire de la transmisión que ya desde hace tiempo se clonan las mascotas entonces si alguien está acostumbrado a su perrito y el perrito ya va a morir bueno lo clonan desde antes para que cuando muera ese perrito entonces la persona no se quede sin su mascota pero es un doble idéntico es un doble idéntico entonces es muy probable no lo puedo afirmar hermanos pero vamos vamos a ir que el eterno nos vaya guiando a todos que hayan clonado a Juan Pablo II y entonces después digan miren resucitó ahora si ustedes recuerdan las reliquias de Juan Pablo II las hicieron pasear por todo el mundo incluyendo su sangre ¿quién recuerda? eso solo vimos en los noticieros aquí mismo a Tehuacán trajeron todo eso bueno vamos a suponer que después hubiera dudas de que fuera Juan Pablo II le van a sacar una muestra de sangre al clon estoy prejuiciando un poco perdonen y dirían miren es la misma sangre no hay ninguna duda es él pero tenemos que entender esto la mayoría de la gente tiene cierta información en cuanto a todo esto pero la mayoría de la gente está bajo un encantamiento hay un encantamiento mundial y entonces se lo van a creer ahora vamos a hacer un acercamiento de la cámara y entonces aquí vamos a ver voy a presentar el eclipse que va a haber el 15 de abril después vamos a sacar copias aquí está la luna roja ahora esto está corroborado por gente muy profesional este es el eclipse que va a haber el 15 de abril recuerda que pesa es del 14 al 15 de abril entonces cae pesa y la luna va a estar completamente roja ahora ¿por qué nos interesa todo esto? porque son las palabras de Yahshua Hamashia ahora el 8 de octubre aquí está prácticamente la luna igual y va a ser la fiesta de Sukkot la fiesta de Sukkot bueno después viene otro eclipse que decía yo y si ustedes ven el 20 de marzo del 2015 pero lo que nos interesa es el del 4 de abril del 2015 aquí donde está mi dedo Pesach del 2015 Pesach del 2015 después viene otro que es el 13 de septiembre la fiesta de las trompetas aquí está y si ustedes ven el contorno es muy brillante como lo explicaba yo hace un momento valga la redundancia por las explicaciones que nos da nuestros amados aquí ahora el último es prácticamente igual y es la fiesta de Sukkot de 2015 ahora nosotros vamos a estar muy atentos y realmente yo les voy a ser honestos yo tenía nulo conocimiento de esto sabía algunas cosas y todavía me falta mucho pero por eso sentí en mi corazón invitar a todos los pastores antes de conocer todo esto que vengan todos los pastores a orar y todos 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 los hermanos hagan hasta lo posible lo imposible lo hace Yahweh por venir a este Pesaj y esta fiesta de Hamatzah entonces esta hoja la vamos le vamos a sacar una lo vamos para que no tenga una hoja cada uno porque son ya millones de hermanos bendito es Yahshua Hamashiah entonces lo vamos a sacar así a Jadahel y lo vamos a publicar en Facebook porque hay muchos hermanos que desconocen ahora los que no tengan acceso por favor a internet entonces nos dicen y con mucho gusto les sacamos copias fotostáticas para que cada uno de ustedes tengan su copia fotostática los que no tengan internet recuerden Pesaj Sukkot Pesaj Sukkot 2014 2015 ya corroborado no te vayas aquí ahora todos los acontecimientos del pueblo de Israel nuestro pueblo tiene que ver con eclipses iguales por ejemplo la guerra de los seis días en 1967 eclipses ahora cuando fue la independencia en 1948 y voy a mostrar algo que es muy interesante y les agradezco a los amados a Jim que me lo hicieron llegar como un regalo allá de New Jersey la declaración una copia de la declaración firmada del pueblo de Israel aquí al centro se observa se observa David Ben Gurion entonces aquí está la declaración de independencia en la parte posterior viene es una copia en hebreo y en fonética bueno en español perdón declaración de independencia y aquí está la firma de todos aquellos que participaron en ese lo voy a decir así en ese glorioso día porque después de dos mil años de diáspora el pueblo volvió a la tierra que Yahweh juró Abraham y Zayacob ahora esto no fue fácil inclusive después de esta firma al otro día se suelta una guerra los países árabes atacan Israel pero Israel salió victorioso porque Yahweh está con Israel ahora vienen momentos críticos porque ellos mismos algunos judíos algunos judíos no han querido sujetarse a la Torah aquí se ven las danzas de ese glorioso día la declaración de independencia estas son copias que me hicieron llegar los amados a Jim allá de Estados Unidos ahora hay otras fotografías más pero vamos es un libro muy bonito muy completo hay unas fotografías hermosísimas de cómo está el cótel y demás pero como trae cosas árabes no quisiera yo porque ahí están ellos metidos igual que los católicos pero aquí está ya más en grande la copia la copia de las firmas de la declaración de independencia del pueblo de Israel estos regalos estos regalos valen la pena y yo les agradezco a los amados a Jim que lo hayan enviado créanme lo que me voy a dar más tiempo para estudiarlo con calma y ya después si el eterno lo permite daré un estudio más profundo sobre la declaración de la independencia después de eso hubo mucho derramamiento de sangre porque tú sabes que el diablo siempre ha estado en contra de nuestro bendito pueblo ahora con todos estos datos que acabo yo de dar vale la pena que recapitulemos en qué tiempo estamos viviendo todos los eclipses que acabo de mencionar donde ya hay un estudio serio por parte de astrónomos entonces no podemos dejarlo pasar así nada más ahora esta información tuve la dando voy a hablar un poco de la inquisición eclipse de luna la luna roja entonces siempre que la luna se pone roja hay catástrofes para Israel ahora vete por favor preparando las fotografías lo vamos a presentar dentro del mismo tema va a quedar filmado todo en la medida de lo posible yo les doy la señal entonces decía yo no es la expulsión de los judíos sino de los los amados ajín de casa de judá sino en 1493 1494 la inquisición española entonces pasa hacia méxico pero también a puerto rico pero voy a hablar aquí de méxico y ya lo he mencionado que en la alameda central quemaban vivos con la tora en las manos y sus niños junto a nuestros amados ajín ahora perfectamente se sabe por todos lados en libros de historia tienen información que la iglesia católica romana tuvo que ver con todo esto ahora si hay algún cristiano viéndonos a través de internet yo te voy a decir algo para lo voy a repetir el papa pio 12 tuvo mucho que ver con el holocausto y él inició el consejo el concilio vaticano primero concilio vaticano primero eso y luego él en ese concilio dijo los cristianos son unos herejes o sea los que se separaban de la iglesia católica de hecho la palabra secta viene del latín que quiere decir sectare y significa separación de la rama principal pero la iglesia católica no es la rama principal la rama principal lo dice la misma es la tora de Yahweh cualquiera que esté fuera de la tora eso es una secta no la iglesia católica es decir que se está refiriendo a la rama estoy refiriendo a la rama bueno después viene Juan 23 y dijo vamos a hacer el concilio vaticano segundo y él dijo no tuvo una reunión con los cardenales y dijo no no por cierto todos son mazones y dijo no vamos a decir que los hermanos cristianos son eso hermanos cristianos separados ¿quién ha oído eso? son los hermanos separados vino Paulo VI y entonces se terminó el concilio vaticano segundo y él también apoyó la idea de Juan 23 y dijo si realmente son hermanos separados porque guardan el domingo pero tú y yo no nosotros estamos aquí en pleno Shabbat adorando el día correcto y en el nombre correcto de Yahweh ahora con todos estos datos amados a Him nosotros tenemos que abrir bien los ojos y saber qué tiempos estamos viviendo ahora hay algo que estoy sintiendo ya en mi corazón por favor tómenlo con mucha madurez todos hermanos que están en Estados Unidos de Norteamérica vayan saliendo de allá en cualquier momento en lo que menos se esperen las fronteras van a ser cerradas ahora en qué me baso recordemos la historia del holocausto ya hay campos de concentración hay vías de tren que llegan a esos campos de concentración vías satélites se pueden ver esos campos de concentración por favor no vayan a atemorizarse pero les estoy dando una información hemos tratado de hacer bien la cuenta de los jubileos y yo les decía un poco apenado o muy apenado hace un año que probablemente estábamos cerrados en un año o tal vez en dos máximo tres pero no más entonces volviendo a recapitular el estudio de los jubileos vamos a suponer algo por favor escuchen bien mis palabras es una suposición es una suposición este Pesach hacia Sukkot sería medio año más tres años 2017 entonces no estamos tan errados ahora todo grita que el espíritu del antimachíac ya está operando todavía hay algo de sol acá y no sé si se vayan a ver bien las diapositivas las fotografías que vamos a poner para que los hermanos que no pudieron estar el miércoles y toda la queguila local que no pudo ver esas fotografías pero estamos viviendo los últimos tiempos ahora ha habido encuentros de rabinos judíos con el Papa Francisco quiero poner mi posición como rued de la queguila gozo y paz porque esta congregación bendito es Yahweh ha tomado fuerza gracias a la diestra del Eterno pongan atención no tenemos nada que ver con esas reuniones del diablo nada yo me deslindo de todo eso de todo lo que estén haciendo judíos cabalistas mazones mazones haciendo alianzas con Roma yo me deslindo en el nombre bendito de Yahshua yo no tengo nada que ver ¿por qué? ¿por qué? porque hay muchos que si tienen que ver con esto hay un ecumenismo y hay pseudo pastores mesiánicos o enviados por Roma aunque sean judíos lógico dominan el hebreo porque es su lengua natal pero dicen no el papa no es tan malo no tenemos por qué tener problema con él ahora la información es que probablemente si le hayan hecho una prueba de sangre al papa Francisco y sea de ascendencia judía tenga ascendencia judía eso no tiene ninguna no es ninguna sorpresa para nosotros hubo muchos judíos en Italia y recuerda que la gran mayoría no todos pero la gran mayoría de la población argentina no todos no todos pero la gran mayoría del pueblo argentino viene de Italia ahora hay algunos que son auténticos y no son hipócritas pero hubo muchos por ejemplo el autor de Shulhan Arug Josef Caro en Italia y muchos más ahora a lo que voy es esto el papa anterior que todavía vive Josef Rasinger él dijo a un grupo de judíos yo soy José tu hermano ¿a qué te suena eso? cuando José el hijo de Yacob tuvo un encuentro con sus hermanos ahora mucha atención por favor ¿cuántos atienden? bien atentos por favor aquí y allá no es para dormirse esto no es para temblar pero de gozo porque viene el eterno Yasha pronto entonces ¿qué de raro tendría que le hubieran hecho una prueba de sangre su DNA? es un ejemplo a Francisco y hubieran dicho es judío es Ashkenazi eso ¿qué tiene que ver si hubo un juda? para nosotros no nos sorprende pero recuerda que la casa de judá tiene un velo y por eso nosotros vamos a seguir trabajando orando ayunando en santidad para que la casa de judá entienda que va a ser engañada entonces con todo lo que te expliqué el eterno tiene todo en sus manos de los eclipses de sol en el nacimiento y muerte de Juan Pablo II y en su ordenación entonces el eterno bendito es Yahweh él tiene todo en sus manos vuelvo a repetir toda esta gente de lo que he estado hablando de la estación espacial por favor atención tienen preparado un circo una actuación que va a dejar así con la baba afuera la boca abierta a mucha gente ¿tú crees que se vean ahorita las fotos? ¿ya hicieron alguno? vamos a bajar la pantalla por favor y vamos a apagar todas las luces porque todo esto es muy importante que lo vayan sabiendo nuestros amados aquí mira yo le temo a Yahweh yo no le tengo miedo al diablo yo le temo a Yahweh si hay alguien aquí que le tema al diablo es su problema pero todo ya se va a desencadenar entonces amados hermanos de Estados Unidos pongan atención si estamos en lo correcto repito es una es una suposición si estamos en lo correcto que este Pesach se inicie la gran tribulación cuidado vayan saliendo de Estados Unidos rápido yo tuve una reunión por Skype un Shabbat de la mañana con el ROE Alejandro Javier Calderón Medina y la Kegila de Nueva York y les dije vayan saliendo de allá eso fue en noviembre del 2013 ahora se ve bastante bien miren aquí está Francisco entre los 50 judíos del año para la comunidad judía estadounidense entonces aquí están con un cardenal y están ellos aquí prendiendo unas velas y entonces lo escogieron como uno de los 50 judíos del año ahora esto me llama la atención porque si los seleccionaron como 50 judíos en que se basan es una suposición mía personal es probable que le hayan hecho el DNA y que sea judío ahora atención acá sabemos que de la tribu de Dan saldrá el antimachíach yo no estoy diciendo que Francisco sea el antimachíach pero si un precursor del antimachíach ahora vamos por favor entonces a ir cuadrando las ideas vamos a la siguiente vamos para abajo para ver bueno dice la publicación a ver léelo en inglés para que se oiga mejor entonces este periódico cada año identifica a los que son considerados los 50 personajes más importantes para la comunidad judía según categorías entonces es el llamado plus y solamente dos personas la directora de cine Angelina Yolie y el Papa Francisco bueno aquí está toda la información ahora vamos a la siguiente por favor aquí está el regalo del ministro primer ministro de Israel Netanyahu al Papa Francisco en la audiencia y él le regaló un libro sobre la Inquisición española y una menorá ahora abajito está toda la reseña pero les voy a resumir qué es lo que dice el papá del primer ministro Netanyahu él sabía español ahora quiero que pongas donde dice que los a ver dice ponga muy bien a ver mi láser el libro ha sido escrito por el padre del primer ministro vención Netanyahu que sostiene según ha indicado algunos periodistas israelíes que han realizado el viaje a Roma con Netanyahu ahora pongan mucha atención a esta frase roja la tesis de que los católicos no causaron ofensa a los judíos bueno esto es el colmo porque la historia tiene reseñado que la causante de la Inquisición fue la Iglesia Católica Romana pero bueno el Eterno pondrá cada quien en su lugar y que la gente haga Teshuvah arrepentimiento vamos al siguiente ahora no hay manera de ampliarla no si es que hay manera perfecto ahora esto fue el 18 de enero de este año del 2014 vean ustedes un grupo de rabinos inclusive este con una barba muy larga y todos con el Papa Francisco con comida kosher vino kosher y lo más lo más extraordinario pues es que cantaron en Emato cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía yo como roe de la quejilago soy paz de Huacán Puebla México inspirado por el Bajaco desrepruebo todo esto todo esto amados a Jim el tiempo está muy cerca ahora es muy probable que en esta reunión hayan tratado algo más ¿verdad? no creo que hayan llegado a comer caramelos y shalom y cantar no ellos no hacen reuniones así entonces es prácticamente posible que ya tengan el permiso para construir el templo en Jerusalén vamos entonces a prender las luces son todas son todas son todas perfecto entonces vamos a prender las luces por favor amados aquí ahora con toda esta información bueno estamos muy cerca del fin ahora los hermanos que están en Estados Unidos de Norteamérica ¿a dónde van a ir? bueno el Eterno nos irá dando sabiduría para ver qué se va a hacer por lo pronto algunos hermanos que nacieron en Ecuador aunque son descendientes de Abraham ellos ya regresaron a Ecuador y hay una que gila o soy pasa allá ahora viene la gran prueba de ver quién es fiel a Yahweh aquí se ministra Torah de Yahweh entonces una de las formas de conocer si es alguien fiel está en la manera como te llevas o no con los apóstatas eso es algo claro eso es algo que no creas que es un velo que no veo no 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 nada de eso el Eterno va a probar a cada quien si en estos momentos estás jugueteando con el pecado y ja 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 risas con los apóstatas y no hay problema al tiempo el Eterno te va a poner en tu lugar te va a poner en tu lugar el Eterno porque el Eterno aborrece la hipocresía tú no puedes tener relación de amistad con un apóstata que dejó a Yahweh tú no puedes tener una relación de negocios con un apóstata que dejó a Yahweh amados a Him a Ayod esto es solo el principio pero nada más el principio de lo que se ve venir el Eterno va a probarnos a cada uno va a probar nuestra fidelidad pero no hay ninguna duda que estamos en los últimos tiempos con todo esto dan ganas de que reflexionemos en algo dan ganas de que reflexionemos en algo número uno bueno teshuva y número dos ver realmente si estamos cumpliendo bien todos los mandamientos romper maldiciones entrar a todos los pactos y guardar la santidad extrema ahora pongan atención y quiero que quede grabado en este en este tema miren la casa de Israel ¿cuántos atienden? la casa de Israel siempre se ha sentido menos porque dice bueno nosotros somos casa de Israel etcétera y nos sentimos mal la inquisición nos cambió los apellidos y entonces unos se apellidan ríos otros casas otros nombres de animalitos pero quiero que analicemos esto por favor el eterno puso esto en mi corazón para que vayamos igualando porque las dos casas son iguales las dos casas valen lo mismo entonces tú dices bueno yo me llamo Juan Ríos soy casa de Israel y no valgo nada ese sentimiento se tiene que acabar ahora te voy a explicar por qué la mayoría de apellidos de casa de Judá también son composiciones de cosas de la naturaleza por ejemplo Feldman ah ya llegó el señor Feldman él sí es judío y yo no soy descendiente de Abraham no cuando estuvo gobernando por así decirlo Napoleón él hizo muchas cosas también para tener controlados a los judíos y poderles cobrar impuestos y tenerlos identificados bueno ¿cómo se llama un judío? por ejemplo Flavio Josefo no es Flavio Josefo él es Josef Ben Matiyahu José para que se entienda hijo de Mateo ellos no utilizaban apellidos no estaban los apellidos si me doy a entender entonces llega el señor Feldman y tú te sientes chaparrito y dices no el señor Feldman Feld quiere decir campo man hombre hombre del campo apellido compuesto es lo mismo que le sucedió a la casa de Israel gold oro el señor Goldman ya llegó el señor Goldman no y yo soy Juan Ríos pero el gold es oro man hombre el hombre oro el hombre de oro como se pronuncia lo más correcto Hartman hay una solución un suero para los hermanos médicos hay un suero que muchas veces llegamos a urgencias por algún accidentado y le decimos a la señorita enfermera señorita por favor póngale un Hartman si doctor que rápido coloca la venoclisis y el suero y Hartman era un médico científico judío que significa hombre corazón ahora baker panadero bakerman el señor bakerman no yo soy Juan Ríos que vergüenza y él es bakerman bueno baker es panadero aquí tenemos un panadero entonces bakerman es la situación que no silverman el señor plata el señor bueno eso sí en el plata silverman los apellidos son conjugados a mano goldberg montaña dorada o como montaña de oro entonces por favor hoy casa de Israel aquí y allá se nos quita el complejo de inferioridad no es orgullo para Yahweh las dos casas valen lo mismo Efraín es el primogénito pero dice la Tanaj ese que el 37 que las dos casas serán una en su mano por favor se te tiene que quitar eso ahora lo que yo he visto ya hace ratito platicando con un me decía es que los amados a Him de casa de Judá en lo primero que nos atacan es tú no sabes Hebreo si ciertamente no sabemos Hebreo perdimos el Hebreo perdimos nuestros raíces pero hay una hermosa un grupo muy grande de casa de Judá que perdió sus raíces que son Kadoshim que se están circuncidando porque perdieron todas sus raíces que están aprendiendo Hebreo y que no tienen nada que ver con esta masonería del diablo y que son auténticos ahora pongan atención porque el Eterno está poniendo todo esto en mi corazón nos vamos a unir en oración y todos los amados Yehudí en casa de Judá vengan a Pesaj vengan a Hamadza hablen por teléfono es el tiempo de irnos uniendo no lo va a hacer el doctor Palacios no o un anciano de acá o de allá o un pastor no lo va a hacer Yahweh Sebaot Yahweh Sebaot nos va a unir a las dos casas ahora pero mientras tú sigas con el complejo de inferioridad bueno y no sientas tu identidad entonces lo siento por ti yo ya no puedo ser más el Eterno si puede ser mucho más él es todopoderoso a ver pronuncialo correctamente Schumacher Zapatero Schumacher 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 Zapatos entonces dejemos ese complejo los apellidos igual son compuestos pero ya llegó el señor Goldman y entonces casi una reverencia no por favor somos iguales ante Yahweh exaltamos a la vaca dos aleluya bendito es Yahweh ahora es bendito es Yahweh bueno estamos gozosos o no ahora vienen muchas cosas fuertes que el eterno tenga rajem de nosotros rajem de todos los hermanos que se encuentran en todas las partes del mundo pero hay cosas que quiero recalcar a ver no cabe duda que Estados Unidos por ser la primer potencia aunque es el país más endeudado del mundo ahí va ya empezó y va a empezar la persecución y también en Europa y en todos lados aquí en México etc pero vamos el holocausto tuvo un inicio un intermedio y un final siempre es así solamente Yahweh es eterno entonces las fronteras estuvieron abiertas tres meses el eterno dio oportunidad que se regresara a Eres Israel tres meses y muchos podían haber pasado de un lado hacia otro hasta llegar a Eres Israel bueno desgraciadamente ahorita y lo voy a decir tal cual el gobierno de Israel no da entrada tan fácilmente hay mucho musulmán mucho católico y muchas sectas protestantes luteranos mormones testigos de Jehová así está eso allá ahora nosotros iremos a Eres Israel pero ¿qué es lo lógico a hacer? y Yahshua Hamashiach sigue a todo diablo así es de que miren escuchen bien si ya empezaron a ver ustedes allá en Estados Unidos y ya empezaron que no te detenga tu casa tu dinero en el banco tu negocio y ya empezó la luz roja y mira que más roja que la luna roja que va a empezar entonces es una señal de que ya nos estamos acercando al fin ahora en noviembre les decía yo tuve esta reunión con la con la con la de Nueva York y no es que te digamos vente para acá no, no, no tú te vas a ir donde te diga el Eterno ahora ¿yo qué estoy haciendo? yo tengo que hacer algo como Roe como siervo sintiendo tanto fuego del Roajacodish yo estoy orando y clamando y gimiendo si lo quieres creer, creo desde hace ocho años todas las madrugadas no de ahorita que ya sabemos lo de las lunas no, no, no desde hace mucho tiempo que le tengo ten a Rajem de este rebaño y ya ves ha pagado la gente mal pero no hay problema el problema es para ellos y que y a todo el rebaño mundial ahora veamos esto con escatología o sea con conocimiento a ver ¿seremos reunidos en un solo lugar? no 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 porque si no entonces los Malajim no tendrían que llegar y recoger a sus hijos de Yahweh de los cuatro puntos de la tierra ¿queda claro eso? ¿queda claro eso? ¿queda claro eso? ahora lo que sí puede suceder y estamos orando al menos yo es que nos guarde por grupos eso sí y que su Shekinah sea una nube preciosa que es así lo es y que sega a nuestros enemigos por lo tanto ese bello grupo este bello grupo este bello grupo ese bello grupo y los que vendrán después al conocimiento de la Torah fieles a Yahweh en todo porque las cosas van a ir muy mal después fieles en todo en todo tú no puedes darme la mano Rohe y al mismo tiempo hacer negocios con los apóstatas eres una hipócrita ¿para qué le hacemos? tú no puedes darme la mano y decir Shalom Shalom Obraha a Rohe y jajaja con alguien que le escupió la Torah de mi Elohim tal vez de tu Elohim no pero de mi Elohim sí y de la mayoría de acá Aleluya entonces si no cerramos filas ahí va a ser el problema lo que sí yo siento bendito es Yashua Hamashi que nos va a guardar por grupos entonces que no haya terror allá donde está solito en Australia en Japón hay muchos hermanos que están en Israel y viene una persecución terrible ahí lo dice la Tanakh Yahweh va a guardar un grupo en los bunkers de Israel lo importante es que te quites lo hipócrita tú que eres hipócrita yo sé que hay muchos Kadoshinaji y que seamos transparentes nuestra alma transparente ante Yahweh nada de risitas fingidas conozco algunos que se rían así como me caen mal porque son hipócritas ahora si no te gusta la doctrina de la Torah vete de la congregación vete pero de una vez porque nosotros vamos a seguir en serio y allá igual a todos los Rohing todos los ancianos todos los hermanos o toda la gente que está congregada si va a ser estorbo de hipocresía y de mediocridad de pecado váyanse yendo váyanse váyanse no los necesitamos necesitamos que el Eterno nos presente la casa de Judá y la casa de Israel fiel a Yahweh que dé todo por Yahweh dice la Tanaj y menospreciaron sus vidas hasta la muerte bueno si tenemos que ser mártires Bahu Hashem Yahweh Sebaot ¿se escuchó? ¿o no se escuchó? ¿o se escuchó y lo entiendes pero dices no yo no quiero ser mártires tenemos que estar dispuestos a todo porque si dicen la Tanaj y menospreciaron sus vidas hasta la muerte es porque así va a ser no para todos ahora hay muchas dudas sobre la marca etc y eso lo hablaré después pero si les puedo decir esto pongan atención y termino la mayoría de leyes pongan atención ¿cuántos atienden? es que coincide perfectamente bien Pesach la luna roja todas estas reuniones del diablo nosotros no tenemos nada que ver con eso repito nosotros adoramos a Yahweh no nos aliamos con el enemigo a ver atención es que vienen tantas ideas es como si Moshe no lo hizo pero como si Moshe se hubiera sentado con el rey de Moab adorador de Molok porque aquí es la situación esa adoración a los muertos culto a los muertos imagen de la virgen fulana de la virgen sultana es todo eso y sentarse a la mesa ¿de qué sirve el cochino vino kosher? perdóname o la comida kosher imagínate a Moshe reunido con el rey de Moab y decirle y tú adoras a Molok pero yo adoro a Yahweh pero somos hermanos ¿no? es el colmo hermanos estamos llegando al colmo y para un verdadero kadosh esto es el colmo de la paciencia bueno si tú vas a ser hipócrita como ellos abandona la congregación pero de una vez por si no al tiempo de todas más el eterno va a destapar todo no tienes nada que hacer lo que tienes que hacer es orar y ayunar para que Yahweh te bendiga te guarde a ti a los tuyos no te falte agua para tus hijos y no te falte pan para tus hijos y no estar por unos pantalones remendados ahí con una apóstata estoy hablando claro porque hay casos específicos acá y si no mejor vete de una vez ya no te quiero ver el próximo oculto acá y menos mañana ya no porque la cosa va en serio hermanos y solamente los kadoshim tenemos la oportunidad de que el eterno Yahshua Hamashia nos guarde bajo las alas de su talit vamos a ponernos de pie hermanos y después les voy a dar más información bendito es el abacador ahora vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración bendito eres Elohim Yahweh en el nombre de nuestro Adon Yahshua Hamashia Abba sabemos que tú vienes pronto Abba hemos tratado de recurrir a todo lo que saben nuestros amados Sahim sobre los sucesos de la luna no porque seamos astrólogos porque eso tú lo repruebas pero tú apruebas la astronomía porque es creación tuya escuchen bien lo que voy a decir Abba Yahweh tú pusiste la luna para señales de los tiempos eso es tanto Tanaj y nos queda bastante claro que son señales claras de que se aproxima tu segunda venida Yahshua Hamashia por lo tanto Abba Kaddosh te queremos pedir en primer lugar perdón ahí mismo cada quien pídale perdón al Eterno pero en serio Kedusha total santidad total y si no la vas a guardar vete de una vez vete vete de una vez no estorbes acá porque la cosa se va a poner muy fea y no necesitamos gente hipócrita y menos cobarde aquí y allá pídele perdón por tu hipocresía por tu doble cara por la reunión con los apóstatas con tus negocios con los apóstatas pídele perdón y si no mejor vete no hay ningún problema por mí no hay ningún problema que te juntes con los apóstatas el problema es para ti Abba Kaddosh Yahweh bendícenos desde los Shamaim tú sabes que en este bello rebaño y en el rebaño mundial hay gente que sí te teme que sí quiere guardar la santidad y que ha roto con el pecado y la carne Abba tocaremos el shofar por favor ve Bakasha tómalo como un regalo Abba es una mitzvah pero tómalo como un regalo y guárdanos de todo lo que ha de venir de todo lo que ha de venir ¡Aleluya!